Muchas gracias por venir Gracias a los deambulantes, a Pablito por armar mi historia Muchas gracias a los bonitos también por venir a hacer un viaje A Voz y desde Pereira Un aplauso para ustedes, que hacen posible la escena, que sigan aguantando Y nosotros nos vamos a verlo hasta que nos quede aliento Y hoy, les vamos a tirar tu estreno Vamos a quemarra más Este es un trajo que está cocinando Para que lo vayan saboreando y dividiendo Y presentando, si no lo conocen Pero nos está acompañando Puz, que salimos a la guitarra Y Moco en la batería Un pelador nuevo, un pelador nuevo en la escena Vamos a empezar con Con una viejita, fue para que tengamos calor San Luisito 86 Y como le iba a contar a Tom Moco es nuevo Ya pues Mi barrio Muy grande Siempre nos confunden con Subernación Y Moco en la ¡Gracias! 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 Sobre todo de campo, navientales, Pechecu y San Luis ¡Gracias! ¡Acá atrás, dale! ¿No? Esta no está nueva pero vamos a ver el trabajo dedicado a los que pierdan dolor en esta escena de tiempo los bombillos toda la gente que lleva más de 10 años en esto me les quito el sombrero quemando el cabello ¡Gracias! 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 no no pero luego bien pero Bueno, esto no es la Sime, pero para que nos demos un paso acá, pues vamos a puquear. Esto ya más, ya, yo tampoco. 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 Esto ya más, ya. Esto ya más, ya, yo tampoco. 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 Yo tampoco, ya, yo tampoco. Esto ya más, 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 ya. Esto ya más, ya. Esto ya más, ya, yo tampoco. Esto ya más, ya, yo tampoco. ¡Ojo! ¡Paprio! Otra vez de montar ¡Paprio! ¿A la cosa? ¡No! ¡No es el fútbol! ¡Suscríbete al moto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jobo, no! ¡Con tierra, con tierra! ¡Vamos a ver la nueva! ¡Jobo, que el fascismo se pone muchas más caras! ¡Como Benito! ¡Jobo, no! ¡Vamos a ver la nueva! ¡Los! ¡Vamos a ver la nueva! ¡Para que las naciones están en la cabra! ¡Stefamos en la cabra! ¡A el pueblo de suerte! ¡Mira tu roper! ¡Suerte, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gradate con ordenada! ¡Abueno! ¡Ya! La palabra de moda de este año Abornecido ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vencidos! ¡Vamos, vencidos! ¡Vamos, vencidos! ¡Vamos, vencidos! Queremos hacer un homenaje a todo el levantamiento popular de esta ciudad que dio ejemplo para todo este país a todos los puntos de resistencia del paro nacional la primera, segunda, tercera, cuarta línea esto se llama Karim Grau ¡Vamos, venidos! ¡Vamos, venidos! ¡Vamos, venidos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Amados con la fama del Tавно! Amados con su senda! Amados con él! ¡Adiós con su senda! 十amos con mucho! ¡Adiós con su senda! ¡Adiós con su senda! ¡Una resistencia! ¡Una resistencia! ¡A todos los grupos! ¡Los traicionaron! ¡Las manos de la guerra! ¡Llegaos de la mano! ¡No me decimos, Paco! ¡No lo olvidamos! ¡Zalos! ¡Zalos! ¡No quena! ¡Ya voy! ¡Move esto! ¡Move esto! ¡Zalari! 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 ¿De qué cosa? ¿A la maíz? ¿Tenemos soldado o tenemos soldado? ¿Eso? Esto es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señores! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!